¿Qué es el mensaje que le da justamente para los otros candidatos que también han participado? Mis felicitaciones a todos, a los que van a ser diputados nacionales, como a los que por ahí no han llegado. Me parece que en definitiva esta provincia necesita que cada uno representemos las ideas, los valores, las ganas que tenemos para adelante. Así que, como lo he dicho muchas veces, también es mi compromiso poder unir a todos los legisladores salteños del norte argentino para que podamos cumplir muchas de las cosas que todavía están pendientes. Más allá de banderías políticas, creo que nos debemos entre todos un trabajo conjunto para que a Salta le vaya bien. Y yo voy a convocar a todos para que lo podamos lograr de la mejor manera desde el Congreso Nacional, no solo sancionando leyes, sino, como lo he dicho muchas veces, sobre todo gestionando las cosas que necesitamos. La deuda pendiente que tenía, luego de no haber podido lograr la intendencia de la ciudad de Salta. Y mira, aquí en este mismo lugar, lo decía hace un tiempo, que lo que parecía una derrota, lo que parecía una frustración, era una oportunidad enorme. Yo hoy me siento que he crecido muchísimo, siento muchísimo afecto. No soy solo un dirigente de capital, sino de toda la provincia. Y la verdad que me debo a todos y cada uno de esos salteños, de Dirulla, Anta, Orán, San Martín, todo el Valle Lerma, el Valle Calchaquí, gente que la poma, que me ha recibido con un afecto especial. Yo a ellos quiero agradecerles porque no estaría acá si no fuera por esos miles que hablan en nombre mío, que cuando yo no estoy me apoyan, que hablan con los vecinos. Así que aprovecho los medios de comunicación para mandarle un abrazo enorme. ¿En el bloque del PJ o el Frente Salteño, que ya tiene un diputado nacional, va a armar el propio? No, voy a ser parte del Frente para la Victoria. Nosotros esperamos que esta noche o en estos días se confirme el resultado nacional y que podamos realmente trabajar en las cosas que nos hemos comprometido. De eso se trata. Y tanto con Pablo como con los demás legisladores de las provincias y sobre todo los del norte, vamos a trabajar fuertemente por los compromisos que hemos asumido en esta campaña. ¿Volvió al oficialismo para esto? No, volví al oficialismo porque sentí que le debía a la gente como dirigente político la decisión clara de que Salta debía ir para adelante, de que aquí no se trata de solamente criticar o solamente tratar de poner piedras en el camino. He sido siempre un dirigente que ha dicho las cosas de frente, he criticado muchas veces las cosas que me parecían mal y lo voy a seguir haciendo de la misma manera. Jamás me verán esconder mi pensamiento por priorizar un proyecto personal. Siempre creo en decir las cosas. A veces equivocado no, pero con la honestidad de decir lo mejor que creo para Salta. ¿Cambién la configuración del Congreso a partir de estas elecciones? Sí, sin duda. Creo que se viene un Congreso nuevo, no solo por las renovaciones, sino porque se viene una etapa nueva. Cada vez que cambia presidente hay un Congreso que va a evaluar nuevas políticas, nuevas alternativas. La Argentina en el 2016 tiene desafío muy distinto a la del 2003 o a la del 2007. Me parece que vamos a tener la enorme responsabilidad desde Salta de ser una voz importante. Yo aspiro a que dentro de algunos años poder decir que este país ha iniciado el camino tantas veces postergado de que el norte argentino pueda desarrollarse y progresar como se merece.